Música 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 Te fue el hecho y me asomó a la ventana Con mi ejemplo de la noche fue su el sol Y el sol desde la luz de la mañana Y el sol desde la luz de la noche Música Mirando tu letrazo me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Y el sol desde la noche fue su el sol Y el sol desde la luz de la mañana Y el sol desde la noche fue su el sol Música Música Música